Pero no aparece el... Ah, ok. Muy buenas tardes a todos. Hoy, 22 de febrero del 2021, tenemos la sesión número 19 de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez. Gracias a los integrantes y tenemos como invitada a Mónica Ginelli. Les cedo el uso de la voz a la secretaria de esta comisión, quien es la licenciada Betty. Gracias, Conchita. Gracias, compañero. Dejen nada más descargar el orden. No me lo descarga, Conchita. ¿A ti sí? Me tardó mucho, me tardó mucho en descargar. Ya, ya me lo descargó. Pues ahora sí, entonces, con su permiso, Presidente, empezamos con registro de asistencia y declaración de Conch. María Concepción Franco Lucio. Presente. Salvador de la Mora López. Luz del Carmen Martín Franco. Héctor Medina Robles. Perdón, Betty. Presente. Justificó Luz del Carmen, ¿eh? Ok. Y gracias, doctor. Bertelene, Sinoza Martínez. Le informo, Presidente, que estamos tres de los cinco, por lo tanto hay corum. Presidente, nada más la molesto con la hora, ¿sí la dijo? Que me la pueda repetir, por favor. Gracias. Conchita. Dimos inicio a la una con cuarenta minutos. Ok, gracias. Entonces, habiendo declaración de corum, pasamos al punto número dos, que es propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, revisión de currículum de mujeres destacadas en la cabecera y sus delegaciones de este municipio. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Si están a favor de la orden del día, favor de levantar su mano. Ok. Entonces, pasamos al punto número tres, que es revisión de currículum de mujeres destacadas en la cabecera y sus delegaciones de este municipio. Gracias. Gracias, Betty. Bueno, pues como todos los años saben que el Instituto de la Mujer tiene a bien reconocer a nombre del municipio a las mujeres destacadas de este municipio en diferentes rubros, que es muy importante aclararlo, porque el Instituto ha tratado de que no sea el mismo rubro en el cual se que se destaquen las mujeres y siempre sean las que se destaquen las mujeres y siempre sean, pues, como quien dice, las que ayudan a una sola cosa o las que se destacaron por una sola cosa. Entonces, el Instituto ha enviado una convocatoria a todas y cada una de las delegaciones, así como al municipio. Entonces, los resultados, se cerró el día 19, ¿verdad, Moni? Y los resultados nos los mandaron por correo, ya el concentrado de las mujeres destacadas nos los enviaron a los integrantes de la comisión para que tengamos a bien dar, pues, uno, que estemos enteradas quiénes son y qué hicieron, y dos, para que se les pueda reconocer por medio del Instituto. A mí me gustaría, quien lleva esto es el Instituto de la Mujer y quien trabaja y está al pendiente de que tanto delegados como personas interesadas se abra la convocatoria, no nada más para los delegados, sino para quien quiera promover a alguna mujer que haya sido destacada en el municipio. Y quien lleva esto es Mónica Jiménez. Entonces, a mí sí me gustaría que Mónica nos dé una explicación de qué, cuándo se abrió la convocatoria, cómo se abrió la convocatoria. Y sí me gustaría, Moni, que a los integrantes de la comisión rápidamente, nada más, les digas cuántos participantes habíamos tenido en otros años y cuántos tuvimos en este. ¿Por qué? Porque en esto nos damos cuenta que cómo la gente, hasta para reconocer a alguien, ahorita que es por medio de la pandemia y que estamos encerrados, la gente se activa menos y cómo también tuvimos tan poca respuesta. Digo, para otros años que habíamos tenido muchísima, ¿no? Me gustaría pedirles a ustedes que le autoricen el uso de la voz a la presidenta del Instituto de la Mujer. Directora, perdón. De acuerdo. Adelante, Moni. Tienes el uso de la voz. Buenas tardes. Gracias por reunirnos ahorita aquí en la comisión. Mira, la convocatoria se lanzó más o menos como el 28, 29 de enero. Se lanzó a las delegaciones. Se lanzó aquí mismo en la cabecera. Se estuvo enviando al DIF, a diferentes asociaciones que pertenecen también a los bomberos, DIF, Cruz Roja. Todo eso. También pensando, hasta los hospitales se estuvo mandando porque pensando ahorita con lo de la pandemia, que hay muchas mujeres que han dado muchísimas cosas por la salud y todo. No tuvimos, como dices tú, tanta respuesta como en otros años. Otros años hemos tenido a veces hasta 10, 12 y tenemos que descartar 2 porque lo normal que reconocemos son a 10 mujeres. Este año únicamente nos llegaron las 6 que están. Ahora no descarté ahorita yo a ninguna. Por lo mismo, porque como no se completaron las 10, pues tampoco me veo yo con el derecho de descartar a nadie de las personas que nos llegaron. En unos anónimos, en otros no los traían, en otros no los hacían llegar por medio de la institución. En fomento deportivo, lo que es bomberos y eso nos los trajeron directamente los directores. Entonces, yo les mandé más o menos para que ustedes vieran quiénes son las mujeres destacadas. De enfermeras, fíjate, de enfermeras y doctoras. No nos enviaron a nadie. No sé si la verdad, pues ahorita como están las cosas, pues lo que menos piensan es ahorita andarse reconociendo si están las cosas ahorita en su punto. Como quien dice, están trabajando mucho, están haciendo todo. Entonces, de doctora no, de bomberos sí nos enviaron una. De fomento deportivo nos enviaron dos. Hay otra muchachita, no sé si la vieron, que es Mirna Cévez, que es fisioterapeuta, que ella estuvo ayudando mucho. Bueno, ella tenía su asociación y por medio de, por causas de la pandemia, tuvo que cerrarla. Y ahorita, ¿cómo se llama? Pues hay muchos niños que se quedaron sin la terapia. Y entonces, este, ella está recolectando ahorita reciclaje para vender el reciclaje y que los niños no se queden sin su terapia. Entonces, hay dos de diferentes, hay de deporte, digo, hay, hay, pues son, que casi, son dos de deporte. Una de San José de Gracia, nada más de las delegaciones, siempre el delegado de San José de Gracia. Es sencillo, ok, mando la convocatoria y al día siguiente ya me mando con oficio, me la mando presencial. O sea, ni siquiera me la manda digital ni nada, es, yo que ya la tiene guardadita para cuando le llegue la convocatoria me la, me la manda. Porque al día siguiente yo, es donde tengo la, la convocatoria. Entonces, pues realmente me ha mandado gente que, que sí es valiosa para la, la, la delegación. Y este, nos manda ahí el currículum. Entonces, yo nada más estoy a ver que ustedes autoricen si son las seis mujeres que podamos destacar o ven algún impedimento o alguna que no, no que no merezca. Porque yo digo que todas lo merecen, pero que no, no cuente con todo lo que, lo que se está pidiendo. Gracias, Moni. Bueno, yo más que otra, que impedimentos y que cualquier otra cosa, me di a bien medio revisar. Y lo único que me preocupa es que en otra situación hemos rechazado algunas. Se lo comentaba Moni, que no fuera por la misma situación nada más que ahora, como tenemos pocas, meterlo. Yo creo que esto debe ser un reconocimiento real y tangible. Y como bien dice Mónica, todas merecen reconocimiento. Todas las mujeres del municipio tienen algo por lo que se hayan destacado. Pero si vamos a escoger algo y vamos a nombrar, que no diga la demás población que en algún momento se eliminaron algunas teniendo un currículum un poco más amplio. Eso era lo único que a mí me preocupaba y que le pedí a Amni que se diera la tarea de revisar bien, bien esta situación. Por eso es por lo que yo quisiera que ella, quien ha leído anteriormente los currículum de todas y sobre todo, quien revisó y antes de pasarlo a nosotros, muchos de los que ya nos llegaron el año pasado, ya estaban descartados porque realmente ya no rebasaban a las otras que nos habías presentado. Entonces, yo nada más quisiera que sí conscientemente nos dijeras, yo los leí y yo creo que todas han hecho algo magnífico. Pero que sí sean, no porque no tengamos muchas, vamos a poner todo a quien te ponga, ¿no? Porque todo mundo, todas las mujeres y todos los seres humanos siempre necesitan un reconocimiento y merecen un reconocimiento. Entonces, nada más sí eso a conciencia, Mónica. No sé qué opinen ustedes. Adelanto. Sí, gracias. Sí, definitivamente, si tuviera que ser, si son 10 y nomás participaron 6, pues si nada más hay que reconocer a una, porque de uno de todos los requisitos nomás se reconocería una. Y si son 6 y si los 6 lo merecen, adelante con los 6, ¿sí? Vamos a hacer lo que es estrictamente necesario para que se reconozca a todas las personas, como debe de ser. Perfectamente sé que, pues todos se merecen un reconocimiento, pero sí hay que tratar de que no sea, cuando se quitaron la vez anterior, se quitaron porque eran de más, no porque no lo merecían. Ahora, es al revés. Son menos de 10, pero si las 6 lo merecen, adelante. Pero si las 6, alguna de ellas no lo merecen, también hay que comentarlo. Esa es mi propuesta. Gracias, doctor. Betty, ¿tienes alguna observación? No, ninguno, Conchita. Yo creo que en base a lo que ustedes están diciendo, también a mí me parece perfecto. Ya lo comentó el doctor, el año pasado eran de más. Hoy tuvimos un poco de menos afluencia o interesados. Mucha gente no alcanzó a darse cuenta, pero, pues, digo, reconocer ahorita la persona que comentaba, Moni, por ejemplo, que tenía el centro de reciclaje para estar dando atención. Creo que a unos enfermos, pues, imagínate lo interesante. Entonces, más bien, ya con eso, no tengo ningún problema que se reconozca a estas personas, a esas mujeres. Gracias, Conchita. Le apagaste. Apagaste tu micrófono. Bueno, gracias, Betty. Moni, yo creo que, como bien dice el doctor, el filtro más importante está en tus manos. Este, nosotros somos únicamente una comisión que sí es importante saber a quién se le va a reconocer y cuándo se le va a reconocer. Pero sí, este, creo que tu labor la has hecho. Qué triste que los delegados, lo digo abiertamente, no hayan propuesto a más gentes de sus municipios. Porque siempre estamos luchando porque a los municipios se les toma en cuenta y que la gente de las delegaciones, perdón, de las delegaciones, no de los municipios, me equivoqué en la palabra. A las personas de las delegaciones se les toma en cuenta y en este momento cuando hay tantas mujeres que se podrían reconocer, que recuerdas que se eliminaron de la vez pasada algunas porque eran muchas y no importaba que fueran de la misma delegación. Lo dijimos, que podría reconocerse otra más de la misma delegación si así lo merecían, ¿no? Pero, pues, tristemente a lo mejor ahora los delegados están ocupados en otras cosas y no tomaron en cuenta esto. Yo creo que es muy importante que se les reconozca, que se les valore su trabajo humanista, que es importantísimo, que lo estamos perdiendo porque nos estamos preocupando cada quien por lo de nosotros y no por lo de los demás. Entonces, sí es muy importante este reconocimiento y por la importancia que tiene el reconocimiento, es por lo que a mí me gustaba que sí el filtro fuera realmente importante. Para que no demerezca este reconocimiento del Instituto de la Mujer. Muchas felicidades, Moni. Gracias a todos los compañeros. Yo creo que no nos queda más que votar si estamos a favor de que sean las seis porque Moni ya lo revisó. Y nosotros, yo lo único que me di ahí, que le dije que si no había, que no me gustaría porque la vez pasada quitamos a los trabajadores, que había trabajadores en el municipio. Pero los bomberos no pertenecen a la nómina del municipio. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que ahí no hay ningún problema. ¿Sí? Adelante, doctor. El municipio, los bomberos es híbridos. Hay unas personas que sí están dentro de la nómina del ayuntamiento. Otras, los bomberos es un organismo ajeno al ayuntamiento. Pero sí tiene personas dentro del ayuntamiento que están en nómina. Algunas personas. Ah, Moni, pues ahí sí me gustaría que lo revisaras, ¿no? Para no tener el problema del fomento deportivo de la vez pasada. ¿Sí? Nada más eso. Mira, yo, por ejemplo, a la mujer que es bombero, no se voy a preguntar a ver si está en nómina y eso, pero aún es muy interesante porque es la primera mujer bombero que hubo en la, no sé, en la, que es, en la asociación, es en el Departamento de Bomberos. Y está desde el 1997, o sea, me dice el Capitán Daniel, la primer mujer bombero que hubo aquí y se ha mantenido, y aparte que se ha mantenido, ha ayudado muchísimo. Le han mandado hablar del Estado y han hablado, le han mandado, ha ayudado mucho en las labores estatales. Voy a preguntar a ver si está en nómina de todos modos, pero yo recuerdo que en la penúltima, o sea, que fue la del año pasado, en la convocatoria, eliminamos algo así, porque también había, decíamos, hay muchas mujeres que están trabajando a lo mejor en el Ayuntamiento, que tienen 30 años trabajando en el Ayuntamiento, con partido el que sea, el partido que sea, y se entregan al 100% en su trabajo, y también se me hacía injusto que se, ¿cómo se llama? Que se eliminara únicamente por tener 30 años a lo mejor sirviendo al gobierno, pero en partido que fuera. La que me acuerdo que eliminamos era porque tenía muy poquito en la, en protección civil, no, no era protección civil, era en seguridad pública. Tenía muy poco, ella había hecho labor antes en otra parte, pero como la subieron, era por seguridad pública y por eso la eliminamos. Pero a mí sí se me hace de cuenta. Voy a preguntar de Patricia Zavala, a ver si está en nómina, pero si no es, ¿cómo se llama? Te digo, a mí, pues a mí se me hace a veces de verdad, o sea, tú vas a las dependencias donde hay personas que de verdad han dado su vida por el Ayuntamiento y nunca se les ha reconocido porque siguen trabajando en el Ayuntamiento. Entonces, pues también habría que a lo mejor analizar eso y ver que en la convocatoria sí no se puso una cláusula de que no trabajaran en el Ayuntamiento. A ver, Moni, eso es importante que se revise, porque si había una cláusula, yo recuerdo algo, ¿eh? La vez pasada, o no sé si fue, porque eran de más, pero sí me gustaría que se revisara la cláusula porque no podríamos estar incurriendo en algo que no es. Adelante, Doc. Sí, recordar nada más que Bomberos es un patronato y el Ayuntamiento les ayuda y algunas personas están en la nómina, pero ojalá que no fuera una cláusula donde tuvieramos que descartarla, ¿no? Si nosotros como comisión tenemos la posibilidad y la oportunidad de conocerla, adelante. Entonces, lo que podemos hacer es votarlo, que si aunque estén nóminas y la comisión decide que lo merece, pues adelante. ¿Sí? Entonces, lo ponemos a votación, Betty. ¿Están de acuerdo en el punto que aunque sea empleado del Ayuntamiento pueda ser reconocido? Yo digo que por mí no hay ningún problema, ahorita lo vamos a votar, pero haciendo o puntualizando, pues imagínense todos los años que tiene Bombera, la verdad es que sí es un reconocimiento y más. Hace tantos años cuando de verdad yo creo que era más todo un reto saber si le entrabas o no. Entonces, quienes estén a favor del punto, a favor de manifestarlo. A favor. Perfecto, Moni. Entonces, bueno, pues nada más si revisa la cláusula para también poderla quitar en alguna otra comisión y ya que quede así para otros años. Ya no nos va a corresponder a nosotros, pero sí también es injusto que hay gente que ha dado su vida y que lucha, porque no nada más es lo que haces como, pues cuando te pagan algo, lo haces porque te lo pagan, pero hay cosas que das extra y eso es lo más importante en esto, ¿no? Hacerlo con gusto, hacerlo de corazón. Muchas mujeres que sí, tienen años, años estando aquí y hacen su trabajo, que se levantan el día al día y después de 30 años dices tú la rutina y todo, y aún así dan todo por su trabajo. Entonces, sí voy a checarla. Según yo, sí la habíamos quitado, porque a mí sí se me hacía, no sé si fue el año pasado o hace dos años cuando se quitó la bolsa, y si no, de todos modos para pedir que se puede eliminar. Y en esta ocasión te digo, aún así, verla y verla como, ¿cómo se llama? Como que es una persona, pues una pionera, como dice Betty. O sea, imagínate en el 97, entrar de bombero a una mujer que le dieran una oportunidad, pues era un logro. Ya va a quedar escrito en lo que va a llenar Betty, que de acuerdo a lo que pusimos en la comisión, votamos a favor por sus méritos y por su trayectoria, ¿de acuerdo? Entonces, aunque ya quedara, a la hora que Betty va a redactar la comisión, ya queda que se sometió a votación el que se les reconociera a todas por su mérito y su trayectoria. Y ya con eso, pues tenemos, ¿no Betty? Ok, pues entonces, votamos a favor de las seis mujeres o lo sometes tú, Betty. Adelante. A favor. A favor. Muy bien. Pues creo que esto era todo. Sí es importante que luego le dediquen un ratito para leerle. ¿Qué día es el reconocimiento, Moni? ¿Va a ser el mero día? Es lo que les iba a hacer, la invitación y ver qué tan viable es que nos pudieran acompañar. Va a ser el día 8, que es lunes 8. Va a ser a las 4 y media en la Casa de la Cultura. No se va a ser abierta la invitación. A las personas que se van a ser reconocidas, se les va a pedir que lleven nada más a uno o dos invitados. Porque va a haber una conferencia que también se va a estar en vivo virtualmente para que se esté dando la conferencia en la página del gobierno y en la página del instituto. Una conferencia que se llama ¿Por qué te conformas con tu media naranja si puedes tener la naranja completa? Algo así. Entonces, este, se va a dar, se va a hacer la conferencia. No más de 50 personas en la Casa de la Cultura. Pero, este, yo tengo la invitación por si ustedes pueden asistir a ayudarme, a acompañarme, a entregar las, los rendimientos, tomarlas en cuenta y poder, este, esperarlas ahí. En caso de que no, pues verás si, cómo se mueven las cosas y a ver si la Presidenta, este, nos puede acompañar. Yo lo hago virtualmente también va a estar, este, el reconocimiento y la conferencia. Perfecto, Moni. Muchas gracias. Y es invitarlos a todos, doctor, no nomás a las mujeres. Es importante que usted nos acompañe porque un hombre que le reconoce a una mujer todavía más importante. Claro. Y a todos. Y a todos. Muchas gracias, Moni. Entonces, este, nos quedamos con eso. ¿Perdón? ¿Pasamos al punto número cuatro? Sí. Entonces, el punto número cuatro serían puntos varios. Que es la invitación que nos hizo Moni. Ok, bueno. Entonces, ahí estaremos, Moni. Primero Dios, el 8 de marzo a las 4 y media de la tarde en Casa de la Cultura. Yo sí te confirmo. Espero que no haya ningún problema. En esa fecha. Pero de ahorita sí te confirmo. Y entonces, presidente, pasamos al punto número cinco, que es la clausura. Bueno, pues, siendo las dos con tres minutos, del lunes 22 de febrero, damos como terminada esta comisión. Agradeciéndole a nuestra invitada, Mónica Jiménez, quien es la directora del Instituto de Mujer, y cada uno de ustedes por haber dado de su tiempo y, sobre todo, con ese entusiasmo para poder seguir reconociendo a las mujeres de Patitinesis. Muchísimas gracias. Que estén muy bien y que estén bien. Gracias. Buenas tardes. Gracias a todos. Gracias. Provecho. Gracias. 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 Gracias.